Poco se retoma la actividad en la Superliga, en el fútbol de primera división, después de lo que ha sido esta doble fecha, ¿no? Claro, pasó, bueno, por ahí la fiebre de lo que dejó el final de la clasificación a Rusia 2018. Lo último lo veíamos hace un ratito nada más con el boleto de Perú, que estará precisamente en el certamen en junio del año próximo. Y de a poco también comienza a retomarse la actividad en el fútbol local y en diferentes ligas del planeta. Será el caso de la Superliga y será el momento también de Godoy Cruz de volver a saltar a la cancha, lo hará el próximo lunes, 19-15, en Bahía Blanca, ante Olimpo. En la chance, obviamente, de volver a sumar en condición de visitante, con un equipo que comienza a perfilarse y que tiene prácticamente todo definido. Lo único será la duda o quién va a reemplazar a Leonel Galeano, el marcador central, ex hombre independiente de Avellaneda, que tiene una lesión en su rodilla. Bueno, por él va a ingresar Tomás Cardona, el ex hombre de San Lorenzo y Defensa y Justicia, que tendrá la oportunidad de mostrarse. No ha tenido muchos minutos desde que llegó a Godoy Cruz y será momento entonces de hacer dupla zaguero con Viera. El resto prácticamente será lo que viene mostrando Godoy Cruz, con Burián en el arco, con Baez, lo que decíamos, Cardona y Viera y Fabricio Angileri en el lateral por izquierda. En la mitad de la cancha aparecerá Paul Fernández, Enríquez, Gastón Jiménez y Luis Rodríguez y arriba Ángel González y el Morro García. Atención porque se habla de las partidas justamente del uruguayo que ha sido y que ha tenido una gran temporada con la camiseta de Godoy Cruz. Se lo vincula a un club grande del fútbol argentino. Se habla también de un rumor de Gastón Jiménez que puede emigrar al fútbol de México y también de algún interés de Ángel González. Por ahí los jugadores que tuvieron mejor rendimiento en el último tiempo y que también tuvieron destacada actuación en Copa Libertadores de América. Bueno, en ese marco se encuentra el final del año del Tomba, que ya sin Copa Argentina y obviamente sin Libertadores pone la mira en lo que le quedará este par de partidos de la Superliga. En lo que sería definitivamente un nuevo capítulo de grandes negocios de José Manzú. Uno más, de los reiterados que tiene un gran dirigente al margen de los cuestionamientos, de los manejos, que por ahí denuncian muchos. Godoy Cruz hoy es un club modelo, saneado, que tiene un predio realmente importante de lo mejor a nivel nacional, que tiene a su equipo salvado y muy cómodo con el tema del descenso, que ha jugado copas internacionales. Bueno, en esto por ahí se le critica el tema del Gambarte, algo que hoy está muy lejos de concretar Godoy Cruz, pero realmente lo que ha hecho José Manzú a cargo de la entidad bodeguera ha sido importante y obviamente se ve no solamente en los resultados deportivos, sino también en el buen presente que tiene a nivel empresario o institucional el conjunto Méndez. Bueno, en el caso... Bueno, en el caso...